Mi nombre es Sara Inés Agarro Sabané de Castro, soy docente en la Facultad de Ciencias de la Salud y enseño el Programa Académico de Nutrición y Dietética. Mi experiencia llevando el programa especializado Virtual Teacher que fue ofrecido por la Universidad de California Irvine fue muy gratificante para mí, o incluso nuevos desafíos en mi desempeño con la docencia. Además, tuve la oportunidad de intercambiar experiencias con docentes de otras universidades del mundo. Definitivamente, todos los conocimientos que recogí en este programa servirán para mi desarrollo profesional y los podré poner en práctica en los cursos que dictaré durante este semestre, sobre todo en el nuevo entorno virtual en que nos venimos desenvolviendo todos. Aprovecho la oportunidad de agradecer al OPC por este programa y animar a mis colegas para que puedan formar parte del programa Coursera para el Docente OPC.